Seguimos aprendiendo en Doctor en Casa y ahora queremos conocer más de los beneficios del complejo vitamínico B en nuestros hijos, en los niños y por supuesto de la mano y de la voz de Giselle Muñoz Nutricionista. Es muy importante para los niños mantener un adecuado consumo de vitaminas. Por un lado vamos a tener el consumo de alimentos rico en vitamina B. Son fundamentales para principalmente un adecuado funcionamiento de nuestro sistema nervioso central, también para el aprendizaje, para poder captar bien los conocimientos sobre todos los niños de los escolares que están estudiando. Es muy importante mantener los depósitos de vitamina D adecuados. Para que nosotros podamos pesquisar o evaluar que una persona tenga déficit de vitamina B, muchas veces uno puede optar por algunos exámenes de sangre y de acuerdo a eso muchas veces uno podría llegar a suplementar a través de algún suplemento multivitamínico con vitamina B12 por ejemplo. Muchas veces si nuestros hijos o nuestros niños tienen déficit de esta vitamina B, en general se caracterizan por tener mucha fatiga, dolor muscular, exceso de sueño, también problemas en concentrarse, problemas en el aprendizaje también y en esos casos es muy recomendable tratar de ir a médico o pediatra para poder evaluar si es que tiene nuestro hijo o nuestro niño algún déficit de vitamina D para que posteriormente podamos suplementar. Hay alimentos que efectivamente son ricos en vitamina B como los cereales fortificados, algunos lácteos, las verduras de hoja verde, también tenemos algunos cereales que muchas veces pudiésemos consumir durante el día y dentro de una alimentación equilibrada si nosotros mantenemos una alimentación sana y nuestros niños consumen de todos los alimentos y tienen variedad de alimentos, normalmente no vamos a tener riesgo de vitamina B. Así que lo más importante es que si vemos a nuestro hijo o a nuestro niño que muchas veces puede tener alguna deficiencia pensando en fatiga muscular, en general mucho sueño y también problemas de aprendizaje, lo principal es ir a médico para poder hacer un chequeo completo y poder evaluar si tiene algún déficit de vitamina B.